El Cabildo de La Gomera pone en marcha una campaña para el control del picudo negro en las plataneras. La institución insular inicia la distribución de un sistema de trampas y feromonas a través de las sociedades cooperativas de la isla para abastecer a los agricultores. La Gomera produce al año más de 4.600 toneladas de plátano. A través del Cabildo Insular de La Gomera, de la Consejería de Agricultura, hemos hecho un sondeo de las fincas que están afectadas por el picudo negro de plataneras, tanto en la zona norte como en la zona sur, con las tres cooperativas que tenemos en la isla. Y a partir de esa sondeo y la solicitud expresa a esas cooperativas en la cual nos podían acreditar y justificar qué zonas tenían afectadas, hemos hecho un vaciado de esa información y hemos solicitado todas las trampas que son necesarias para poner e instalar de manera inmediata y gratuitamente cedidas por el Cabildo en dicha finca. El efecto que tienen es principalmente en el crecimiento de la dimensión que tiene el plátano, gusto y sabor, porque la palmera finalmente se termina muriendo. Aquí se les da una pequeña formación técnica, hoy nos acompaña un técnico para explicar cómo tienen que instalar las mismas y bueno, se cede tanto la trampa como la ferobona que va incluida en la misma.